Hola y bienvenidos al baúl de ron. Edgar Mitchell fue un astronauta de la NASA que formó parte del proyecto Apolo, piloto del módulo lunar en la misión Apolo 14. Fue el sexto hombre en pisar la luna. En 1971 es elegido para la misión Apolo 14 como piloto del módulo lunar. Lo acompañaron como comandante de la misión el astronauta Alan Shepard y como piloto del módulo de mando Stuart Rosa. En 1972 Mitchell se retiró de la NASA y de la Marina de los Estados Unidos. Tras ello, Mitchell alcanzó cierta notoriedad por su defensa de algunas ideas que muchos de sus propios colegas consideraban extravagantes y pseudocientíficas, pero que él siempre defendió públicamente. Fue un firme creyente de los fenómenos paranormales y en los ovnis, también dio conferencias en diferentes universidades del mundo. En 2008 aseguró en una entrevista que una fuente en la NASA tuvo contacto con extraterrestres reales, que supuestamente siguen el patrón de ser pequeños, con ojos y cabeza grandes. También afirmó que nuestra tecnología ni siquiera se acerca a la suya y que de haber sido hostiles ya habríamos desaparecido. Los hechos han sido ocultados por nuestros gobiernos durante 60 años, pero poco a poco se van filtrando. A continuación os dejo parte de la entrevista de Edgar Mitchell. Gracias. 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 Paul Heger es un ex ministro de defensa canadiense. En 2005 protagonizó las portadas de los periódicos canadienses cuando anunció públicamente que creía en la existencia de los ovnis, pues incluso había visto uno. Fue el primer ex ministro de un país desarrollado que reconocía esto y desde entonces no ha dejado de hacer declaraciones al respecto. Cuando astronautas y ex ministros hablan sobre los ovnis y los extraterrestres es que algo hay, algo nos ocultan. ¿Qué opináis al respecto? Ahora os dejo con uno de los fragmentos de esa entrevista. Espero que os guste el vídeo. Si es así dale a like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el Baúl de Ron. Gracias. 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 agenda. of the U.S. military. Their collective power and influence is incalculable. And it is their plan for the U.S. and the rest of us that is so alarming. Their plan is an empire greater in size and power than any empire before it. They call this the New World Order, which, ironically, is the same name Hitler used for the smaller empire he imagined. Or I could even say, hello and how are you? He said every word is true and more. And he said that there had, in fact, been face-to-face meetings between United States officials and extraterrestrials from other star systems. And with that assurance, I decided to go public and say for the first time of anyone of cabinet rank from the G8 group of countries that UFOs are as real as the airplanes flying over your head and set it without any restriction whatsoever.